Este video de Rambo dirigiendo en San Lorenzo. Vamos a ver. Ahí está el nuevo trabajo de Julio César Rambo de León. Técnico del equipo San Lorenzo de la Liga Mayor. En el Golfo de Fonseca. Un equipo que aspira al torneo departamental. Este video lo consiguió Carlos Ordóñez. Está dando instrucciones a sus dirigidos en el sur del país. Rambo de León. Ningún futbolista hondureño le pegó tan bien a la pelota en la historia como este que ahora es entrenador. Julio César Rambo de León. Jugó en el Olimpia, en el Platense. Nació en el Platense. Jugó en el Motagua. Y jugó en un montón de equipos de la Liga Italiana. Ahora es director técnico. Julio César Rambo de León.